Muy buenas tardes, Patricio. Un placer estar con ustedes. Este desarrollo de políticas de bienestar, ¿cambia de alguna manera ese paradigma? Sí, completamente. Ahora, son procesos, no son cuestiones que van cambiando poco a poco. Los cambios sociales abascan todos los ámbitos de la vida y, por supuesto, los ámbitos académicos también. Hace mucho que la vida universitaria ha ido generando un cambio en qué tan importante o qué tan relevante es el ámbito académico, que, por supuesto, a lo que vienen es a formarse en una profesión, ¿cierto? En adquirir competencias profesionales que el día de mañana sirvan a la sociedad y a ellos en su vida trayectoria. Pero también vienen a formarse fuera del ámbito de la sala de clases en una experiencia que sea más integral. Entonces, está la lógica de la formación integral, el desarrollo de competencias que no solo se adquieren en el aula y que muchas veces son las más demandadas por el mundo profesional, por ejemplo, las competencias de comunicación, ¿no? Pero también otras cuestiones que deben desarrollarse, como la responsabilidad social, el deporte, las inquietudes valóricas, las agrupaciones estudiantiles, etcétera, etcétera, entonces intelectuales. Entonces, la universidad va más allá de ser una institución donde se adquiere un título profesional, es un lugar donde se vive y se viven muchas otras dimensiones y esas otras dimensiones son las que se van a desarrollar en una política de bienestar integral estudiantil. Ahora, ¿cuál sería la definición del concepto de bienestar estudiantil a la luz de la política que ustedes ya están trabajando, Sergio? Es una muy buena pregunta, es algo en la que está discutiendo aún. La política se está generando a través de una comisión, que es necesitar resaltar que es una comisión de 33 integrantes de la comunidad universitaria, de los cuales 17, es decir, la mitad más uno, son estudiantes. Por lo tanto, tiene que darse su propia definición de lo que es bienestar. Por ejemplo, a nivel de CNA, uno también hace esa pregunta, ¿no? Lo que vamos a entender por bienestar estudiantil, lo que vamos a entender por calidad de vida. Y la CNA nos dice que, en realidad, cada institución tiene que generar su propia definición. Y lo importante es que a partir de esa definición, la institución muestre, demuestre, que genera estrategias que protegen esa definición de bienestar que nos damos a nosotros mismos. De momento, nuestra definición está abordando distintas dimensiones que afectan el bienestar. Por ejemplo, el bienestar financiero, el bienestar de salud mental, el bienestar en el ámbito de salud física, en el bienestar con respecto a la infraestructura necesaria para desarrollarse, en el bienestar espiritual. Y así, otros que estamos definiendo. Pero aún no es una discusión cerrada. Porque, como bien supones, es una cuestión que estamos reflexionando. Y de eso, en realidad, en parte trata la jornada que tenemos mañana y que seguramente me vas a preguntar. Sí, efectivamente. Vamos a ir a eso. Dame unos segundos, Sergio, por favor. Porque me interesa también lo de la charla de mañana, José Joaquín Brunner, en estas materias, digamos, bastante capacitado. Pero quisiera preguntarte, ¿cómo se conjuga la política de bienestar estudiantil con las otras políticas que ha desarrollado o está desarrollando la universidad? Pienso, por ejemplo, en la política de interculturalidad, la política de inclusión, la política de género. ¿Cómo se conjugan, efectivamente, todos estos cuerpos, no sé si llamarlo legales, pero que al menos dan, digamos, algunas luces de para dónde va la universidad en sus distintos ámbitos? Sí, por supuesto. Y el modelo educativo. El modelo educativo también. Exactamente. Somos una universidad compleja. Y estamos, vamos a decir, acostumbrados a que generamos una serie de estándares de funcionamiento que nos aseguran tener el nivel de excelencia al que la UFRE aspira a mantener. Y eso significa que estamos permanentemente en reuniones, en tomar decisiones de manera conjunta para que la política de inclusión, para que la política de interculturalidad, de equidad de género, estén recibiendo los insumos necesarios para generar una política distinta, pero articulada con las demás políticas. Y lo mismo también en el uso de los recursos. Si vamos a generar, no sé, acciones el día de mañana, que no se dupliquen acciones, que estemos articulando. Y eso va siendo cada vez más importante la Universidad de la Frontera. Por ejemplo, hace mucho tiempo que estamos trabajando en temas de salud mental, en que ahora vamos a llamar apoyo socioemocional. Estaban dando iniciativas desde la DDE, en el ámbito extraacadémico, en el ámbito de la DIFEM, en el ámbito académico, en el ámbito también de las facultades, en el ámbito de una clínica psicológica, y muchos programas e iniciativas que funcionan paralelamente. Y entonces este año creamos una red de apoyo socioemocional donde básicamente todas estas iniciativas se articulan para el mejor uso de los recursos y para generar un impacto más ordenado y de mayor alcance en nuestro estudiantado. Entonces, ¿qué ocurre, Patricio? Que tenemos que trabajar mucho en articular, y lo hacemos permanentemente. Por eso, por ejemplo, el modelo educativo también tiene que conversar con nuestra política. ¿Y cómo se hace? Conversando, dialogando, poniéndonos de acuerdo y generando acciones conjuntas. Es nuestro día a día en realidad. De esa manera se va produciendo la sinergia, el feedback o el sincretismo, ¿no? Sergio, ¿cuánto tiempo se han dado y quienes participan en el desarrollo de esta política de bienestar estudiantil? Sí, como te decía, tenemos 17 estudiantes, de 33 miembros de una comisión, que es el pleno, digamos, una comisión ampliada, y luego también 8 académicos y 8 funcionales no académicos. Entonces, todos los tres estamentos están involucrados en esta política. Luego se ha formado una comisión relatora más pequeña que mantiene estas proporciones. Tenemos toda la intención de concluir nuestra política en el plazo del segundo semestre y ojalá iniciar su implementación antes del fin de año. Ese es el plazo que nos hemos autoimpuesto. Y espero que realmente, porque ¿cuál es lo interesante aquí? Hacer buenas definiciones, como la que me pedía de qué vamos a entender por bienestar. Lo estamos resolviendo aún. Pero luego implementarlo participativamente también, como es el sello de esta universidad. Y allí se van a dar realmente cuestiones súper interesantes, como por ejemplo, cómo ponernos de acuerdo con los estudiantes dentro de todas las cuestiones que se pueden hacer. ¿Cuáles vamos a priorizar? ¿Ya? ¿Cómo vamos a mantener un desarrollo equilibrado de todas las dimensiones que declaremos sobre las cuales nos vamos a preocupar? Pero no hacerlo solo, hacerlo en conjunto. Así es que ese es el devenir, ¿no? Dentro de este año, concluir el documento. Tú sabes que acá hay la presentación a cuerpo en colegio, ¿cierto? La idea es terminarlo hacia inicios del segundo semestre, tener la política aprobada hacia mediados del segundo semestre y tener una implementación dentro de este año. Fantástico. Sergio, bueno, en el marco del desarrollo de esta política es que se están realizando algunas actividades que estimulan efectivamente este qué hacer, ¿no? Y en ese contexto, mañana tenemos una charla entonces con José Joaquín Brunner que va a estar hablando sobre un tema vinculado al desarrollo de esta política. Así es. Mira, y ahí yo un pequeño inciso importante. ¿Por qué hacemos políticas? Una política no es un papel, no es un documento, ¿no? Porque uno podría redactarlo y dejarlo muy bonito. Una política es la muestra de un compromiso institucional con un tema. Y por eso se hace de manera participativa. Y por eso se discute mucho y se abre y se hace encuestas y se hacen jornadas como la de mañana, donde va a estar José Joaquín Brunner, pero también va a estar el doctor Carlos González, que es el director del núcleo Milenio en Experiencia Universitaria, que lidera la PUC. Pero también vamos a presentar lo que actualmente hacemos como universidad y luego al final vamos a tener un conversatorio para hablar sobre el bienestar integral estudiantil con también invitados de otras universidades y espero con muchos estudiantes haciendo preguntas y diciéndonos qué quieren, pero también entendiendo y posicionando un tema. ¿Y por qué es importante posicionar el tema? Porque la política necesita que luego la comunidad la reclame. Uno levanta expectativas, uno genera acuerdos, uno genera compromisos y al instalarla y hacerlo de manera participativa, luego la comunidad entiende de qué estamos hablando y nos pide resultados. ¿Ya? Ese es el compromiso y por eso hacemos política. Sergio. Y de eso se trata, digamos, mañana también de posicionar el tema, ¿no? Sergio, bueno, tú además eres abogado, ¿no? No, pero soy de la facultad, pero estoy contagiado un poco. Ah, ya, sí, sucede eso, suele suceder, uno se mimetiza a veces con eso. Bueno, quería hablar del derecho comparado en el sentido de mirar experiencias tanto dentro del país, dentro de la región, no sé, o a nivel internacional, ¿no? De pronto, al momento de elaborar este tipo de políticas, de acciones, se mira de alguna manera casi como un espejo, ¿no? En cuál es la experiencia que se da en otros lados, en otras latitudes. ¿Hay experiencias similares entonces a la que está construyendo la universidad en su relación con los estudiantes? Sí, en el ámbito nacional e internacional hay avances. Ahora dentro de... y en todas las universidades, digamos, se está trabajando en cómo abordar estas distintas dimensiones del bienestar integral, ¿no? De la vida universitaria, de la calidad de vida en el ámbito universitario. Ahora, modelos hay muchos, pero diría que todos se basan en los elementos básicos del bienestar general, ¿ya? Pero aplicados al contexto de la vida universitaria. Ahora bien, dentro del contexto del CUECH, se estuvo trabajando en un proyecto que se llamaba ETHOS, que concluyó, ahora va a iniciar el ETHOS II, en que se estaba tratando de establecer unos parámetros generales de cuáles son las dimensiones del bienestar o de la calidad de vida en el contexto universitario. Y de hecho, también fue parte de la revisión que se hace al inicio de... pues es parte de esta comisión del Estado del Arte, ¿no? De qué es lo que se sabe, qué normativas nos afectan, modelos comparados, como dices tú, etc. Y de hecho, recibimos la visita de una representante de ETHOS para la comisión explicando qué es lo que había avanzado el CUECH en ese sentido. Pero también nos dijo que aún no había políticas en el CUECH y que vamos a hacer la primera. Y que mucho menos una tan participativa como la que estamos haciendo nosotros. Así es que, si bien siempre estamos mirando hacia el lado, también estamos avanzando a veces, incluso más rápido que los demás en nuestra querida región. Ya, vamos entonces a la charla de José Joaquín Brunner mañana. ¿Dónde es? ¿Cómo puedo inscribirme? ¿Cuál es la temática que va a abordar personas que he destacado, junto a otros también que van a ser parte de esta actividad? Si quieren inscribirse, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, viveustro, por ejemplo, ahí están los links de inscripción. Ahí está el link para poder inscribirse. Todavía hay cupos, pero ya tenemos aproximadamente 250 personas inscritas. Parte el doctor Brunner con una charla sobre el bienestar. Luego continúa el doctor Carlos González del Núcleo Milenio. Como te decía, luego nuestros estudiantes, miembros de la comisión van a presentar nuestros avances. Y también, a continuación, nuestro director de la BIFEM, Juan Méndez, y también nuestra directora de equidad de género. Y quien les habla, vamos a mostrar que lo que hacemos actualmente, de manera muy breve, ya en los aspectos del bienestar. Y a continuación vamos a tener un conversatorio en que los invitados y nosotros mismos vamos a poder dialogar con el público acerca de qué entendemos por bienestar y cómo queremos avanzar. Creo que es una jornada preciosa. Vamos a tener colegas de otras universidades de Temuco también que van a venir a presenciar estas charlas y estas inquietudes y este, espero que sea, fervor por hablar sobre bienestar. Y que todos aprendamos mucho. Para eso estamos en la universidad. Esa es la idea. Combatir la ignorancia, decía un sabio profesor de la UFRO. Oye, ahí está la página además, dde.ufro.cl y está el flyer y la posibilidad entonces de inscribirse para esta actividad mañana. ¿A qué hora comienza la actividad mañana, Sergio? A las nueve de la mañana y hasta las doce y media aproximadamente. Ya, perfecto. Mañana entonces desde las nueve de la mañana en nuestra aula magna de la Universidad de la Frontera. Sergio Salgado, director de Desarrollo Estudiantil de nuestra Casa de Estudios, conversando con nosotros sobre la política de bienestar estudiantil y en este contexto también la charla y la actividad que se va a presentar mañana. Sergio, muchísimas gracias por la conversación. Que tengas buena tarde. Muchas gracias, Patricio. Buena tarde.